Hola, mi nombre es Nicolai Lazo, soy el encargado para Chile de los productos de Herd Management al interior de Delaval. En esta ocasión les vengo a hablar acerca de las decisiones de alimentación y cómo en conjunto con otros periféricos, a través de Delpro, somos capaces de manejar el sistema productivo para obtener una mayor rentabilidad en nuestra lechería. Para eso hay que tener en consideración que gran parte de los costos fijos que se encuentran asociados a la producción de leche en la zona latinoamericana, la alimentación es la que se lleva gran parte de los costos, con cercano entre un 50 a un 65% de los costos directos. Delpro nos ofrece distintas tablas de alimentación para lograr suplementar nuestros animales en base a los requerimientos nutricionales que posean dependiendo de la etapa productiva en la que se encuentra. En la gráfica que les muestro a continuación pueden ver la curva de producción de leche de animales de segunda lactancia, la curva de producción de leche de animales de primera lactancia, como también los consumos de concentrado de ambos grupos de animales. También les quise mostrar lo que viene siendo el periodo de balance energético negativo, el cual es fisiológico en todos nuestros animales y es ahí donde Delpro nos permite, a través de distintas tablas de alimentación, alimentar estratégicamente nuestros animales. Dentro de las tablas que nosotros manejamos al interior de Delpro, tenemos una tabla de inicio de lactancia, la cual se llama días en ordeño, en donde nosotros vamos aumentando de manera gradual la suplementación de concentrado asociado al desafío de ese animal. Posterior a eso, nosotros seteamos una tabla de PIC de producción de leche para nuestros animales que tengan un rápido, un rápido aumento de producción de leche, puedan entregar un poco más de concentrado y así también, como animales que vienen siendo poco eficientes para nuestro sistema productivo, reducir la cantidad de concentrado. La tabla de días en ordeño y PIC de producción vienen a ayudar al animal a sobrepasar el balance energético negativo que les había comentado anteriormente. Es en este momento, en donde nosotros hacemos una apuesta, o el desafío también llamado, para que ese animal a futuro pueda mantener una lactancia mucho más persistente a lo largo de la lactancia total. Posterior a eso, tenemos las tablas de promedio de producción de leche de los últimos siete días, en donde nosotros vamos definiendo cuántos gramos por litro y dependiendo del nivel productivo, nuestros animales deben ser suplementados. Finalmente, tenemos una tabla especial que se llama días para el parto, en donde nosotros podemos hacer un descenso gradual de la entrega de concentrado para nuestros animales. En el caso de que contemos con el control lechero oficial, somos capaces de tomar la información de grasa y proteína en conjunto con la producción media diaria de leche, para lograr entregar una adicional a los animales que cuenten con mayor porcentaje de sólidos de la leche. En el siguiente ejemplo, yo les muestro dos vacas con valores similares de nivel productivo, sin embargo, el porcentaje de sólidos que presentan esos animales es totalmente diferente. Es ahí donde nuestro sistema, utilizando una fórmula para corregir la producción de leche, va a diferenciar los animales en base a su nivel de sólidos y, por ende, finalmente va a entregar una cantidad de suplemento, el cual viene siendo diferenciado por lo mismo. ¿Cuáles vienen siendo los beneficios de tener alimentación individual para nuestros animales? Vamos a tener un aumento en la producción de leche, la cual puede ir desde un kilo hasta, en algunos casos un poco más extremos, seis kilos de lechería, asociado a un mayor pic de producción de leche, pero también vamos a lograr una mejor persistencia de la curva de lactancia de nuestros animales. También, como vamos a estar suplementando en base a los requerimientos de los mismos, vamos a tener asociado una mejora en los porcentajes de sólidos, ya sea grasa, proteína. Vamos a mejorar también los parámetros reproductivos de nuestros animales, pero esto viene acompañado de una mejora de condición corporal. Con esto, finalmente, logramos optimizar la entrega de concentrado en base a lo que nuestros animales necesiten. Y, en el fondo, lo que nosotros buscamos son tener vacas más sanas. Dentro de las distintas opciones que Delaval les puede ofrecer para la alimentación individual estratégica, tenemos dos. Una, al interior de la sala, la cual se denomina in-parlour feeding, y otra, que se ubica al exterior de la sala, la cual se denomina out-parlour feeding. Para los sistemas de alimentación al interior de la sala, también denominados in-parlour feeding, Delaval cuenta con dos tipos de salas compatibles, las cuales vienen siendo las rotativas, pero también tenemos alimentación en sala en salas estáticas. En ambos casos, la alimentación en sala, además de todos los beneficios mencionados anteriormente, van a aumentar la velocidad de tránsito de nuestros animales. Vamos a tener animales que van a ingresar más tranquilos a nuestras salas, vamos a tener un mejor flujo de producción de leche. Dentro de las rotativas, los modelos compatibles con los sistemas de alimentación en sala vienen la PR2250 y también la HBR, o sea, rotativas de rotación interna como también rotativas de rotación externa. En el caso de la PR2250, una de las grandes ventajas que ofrece nuestro sistema es la opción de alimentar con un máximo de 4 alimentos, los cuales pueden ser grano, pellet, alimentos minerales en combinación con alguno de los anteriores, o algún suplemento líquido, como viene siendo el caso del propilenglicol, el cual nos ayudará a sobrellevar el balance energético negativo al inicio de nuestra lactancia, como también suplementar a animales que se encuentran enfermas, entregándole una fuente de energía adicional a la que ellas ya vienen siendo alimentadas. Para las salas estáticas, los modelos compatibles con alimentación en sala vienen siendo línea media, midline, línea baja, paralela, o salas de tipo tándem. En este caso, para las salas estáticas, nosotros ofrecemos el máximo de un alimento al interior de la sala, ya sea un grano entero o molido, o también puede ser algún pellet de tipo comercial, el cual también puede venir en distintos formatos, entero o molido. En la siguiente slide se ve una sala paralela con salida frontal. Pueden ver también de que el sistema de alimentación es compatible con estos tipos de salas que tienen salidas rápidas. En el caso de querer alimentar también a nuestros animales al exterior de nuestra sala de ordeño, tenemos un sistema denominado Out Parlor Feeding, o alimentación fuera de la sala, en donde una cabina de alimentación, también denominada Feed Station, va a ser la encargada de entregar el suplemento diferenciado para todos nuestros animales. Los beneficios de los sistemas de alimentación al exterior de la sala vienen dados porque son de instalación rápida, simples, vienen prefabricados, las vacas son alimentadas individualmente. No es necesario que nuestras vacas se encuentren idealmente en ordeño, ya que nosotros podemos ubicar estas estaciones de alimentación en lugares donde no hayan animales en ordeño, como es el caso de las vaquillas, preparto o animales secos. Y es aquí donde nosotros podemos entregarle pequeñas cantidades de alimento más seguido, lo cual va a permitir un alimento que va a ser más fresco, el cual va a ser mayor palatable y va a obtener un mejor efecto sobre nuestros animales. La vaca, en este caso, tiene la posibilidad de acercarse a la estación de alimentación 24 horas los 7 días de la semana. Las cabinas de alimentación son un sistema de alimentación al exterior de la sala que son bastante flexibles, ya que se pueden instalar en modo standalone, pueden ir también en salas de tipo convencionales, en donde pueden estar acompañadas de un sistema de alimentación en sala, logrando un amplio espectro de suplementación y también el sistema de ordeño voluntario. Las cabinas de alimentación es el sistema perfecto para lograr disminuir las pérdidas de concentrado, y vienen siendo compatibles para sistemas tanto estabulados como también sistemas pastoriles. En la siguiente slide podemos observar un informe de DELPRO, el cual viene mostrando lo que son porcentajes de grasa y proteína de nuestros animales, también acompañado de la producción tanto real como la corregida por energía. También tenemos la ración de concentrado que están recibiendo cada uno de esos animales asociado al índice de alimentación, o sea cuántos kilos de concentrado están recibiendo en base a la producción de leche de nuestros animales. También contamos con la información de condición corporal de cada uno de nuestros animales, la cual es registrada automáticamente por nuestra cámara de condición corporal, la cual está vinculada a nuestro sistema de gerenciamiento DELPRO. La información registrada automáticamente por la cámara de condición corporal nos ayudará a evaluar el período seco de una lactancia anterior de nuestros animales y también cómo viene iniciando una nueva lactancia pasando desde el parto y distintas etapas fisiológicas que vienen siendo importantes para nuestros animales. Como pueden ver la condición corporal tiende a caer muchísimo al inicio de la lactancia, pero sin embargo esta caída de condición corporal es fisiológica y es aquí donde nuestros sistemas de alimentación automático ayudan a sobreponer a estos animales y no pasan por algún período de enfermedad, como es el caso de nuestra primera vaca, la cual logró llegar a incluso a los 11.000 kilos en esta lactancia con muy buenos niveles de sólido, obteniendo finalmente cerca de 1.000 kilos de sólidos por lactancia. Hoy en día los productores se ven enfrentados a distintos desafíos, como es el caso de cumplir con las normas de bienestar animal, producir un producto inocuo, ser rentables y eficientes a lo largo del tiempo. La alimentación es uno de los cinco pilares del gerenciamiento, las cuales nos ayudarán a obtener animales felices y sanos con un producto inocuo de manera rentable y eficiente a lo largo del tiempo. Esto es gerenciamiento, esto es del aval del PRO. Muchas gracias.